Gente de Pop Lovers, pues sí, una vez más Muchas gracias, qué buena onda, qué buena onda que vinieron, qué padre que ya la vieron dos veces, qué bueno que les gustó Hola chicos de Pop Lovers, les mando un beso grande, cuídense porque nos da un espacio Pop Lovers México ¿Cómo están? Muy buenas noches Hola, ¿cómo están? Diez años de Bobo, tú eres parte de esto, ¿cómo te sientes? Muy orgulloso, muy orgulloso, contento, qué te puedo decir, de verdad aquí en esta empresa se siente lo que verdaderamente es una familia No hay sueños imposibles, todo lo que han proyectado los hermanos Borogoy les ha salido increíble Y yo creo que tiene que ver muchísimo con una onda de dejar el ego al lado y de unirte y estar hombro con hombro con el de al lado Y hacer estrategias y hacer cosas en conjunto con gente que a lo mejor nunca se había dado en la industria que se apuntaran Parte de eso que es apoyarse es que tú pudiste ser el productor del disco Forever 7 y fue un buen disco, fue el disco de los dos me parece ¿Qué más sigue para ti como productor, como Oscar? ¿Qué es continuar? Fíjate que pues ahora estamos bien bien concentrados en el nuevo material de OV7 y ya estamos escuchando canciones nuevas Va a estar padrísimo, la gira del 90's Pop Tour no termina, tiene muchísima tela para cortar Hay muchas sorpresas que no puedo develar pero se viene muy bueno el año que entra Básicamente eso, por un lado y bueno pues también por el otro estoy produciendo junto a mi esposa una serie de televisión Que se llama La Hora de Aurora ¿Para cuándo? ¿Qué va a pasar con esa serie? ¿Qué onda? ¿Qué planes? Que te diga ella porque la mera mera ¿no? La serie sale en enero de 2018, estamos en coproducción con una plataforma gringa que se llama GCflix Es una plataforma para contenidos latinos independientes, nosotros somos el único contenido de México Lo cual nos hace sentir muy muy orgullosos, es un proyecto hecho 100% para la mujer Es Millennial, lo protagoniza la actriz Adriana Llabrés, en el proyecto nosotros somos los productores Yo dirijo y también escribo y pues nada estamos como muy 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 contentos esperando que salga esta nueva serie ¿Es para mujer pero va a empoderar a la mujer? Ajá, es empoderamiento femenino en un formato muy muy sencillo, es dramedy, drama y comedia Pero en realidad es una cosa muy light, pero sí en promover, empoderamiento femenino Muchísimas gracias, gracias ¿Para cuándo la parte que tienen atrasado para los fans de ABC este el disco en inglés? Se las debemos, se las debemos desde hace muchísimos años Pero fíjate que ahora es al revés amigo Te pones a ver las listas de popularidad en el mundo Y ahora la onda es en español Ahora resulta que Despacito está charteando en primer lugar en todo el mundo En Turquía, en el lugar del mundo que me digas La gente está cantando en español, está de moda el castellano Entonces yo creo que ahora el crossover, ahora que lo hagan ellos para que se les quite Y nosotros a lo nuestro Y estamos muy muy enfocados ahora en escoger el material que sea adecuado para OB7 Definitivamente estamos siendo muy detallistas, muy meticulosos ¿Para qué? Porque ya tiene casi cuatro años que no sacamos nada inédito Entonces es bien importante que regresar con algo contundente y con algo que le guste a la gente ¿Qué tanto puede tener de influencia con los nuevos ritmos? Porque ustedes son del pop y lo han definido muchísimo Ya hay poco pop en México Cuando hay una lucha muy fuerte ¿Van a meter en la nueva producción otro tipo de ritmos? Fíjate que siempre nos gusta experimentar Siempre nos gusta tener como un poquito, un detallito de aquí y de allá Pero tú bien lo acabas de mencionar Nuestra raíz es el pop y de ahí no nos vamos a salir Yo creo que sería como un poco Ay, como mentirosón de nuestra parte tratar de hacer una cosa que no somos Entonces a lo mejor sí puede tener influencias urbanas por decirte algo Pero nuestra raíz siempre, siempre va a ser el pop Y por favor pepe No Chau Seguro